Música Le deseo un feliz cumpleaños Que bueno que lo ha pasado con todos los compañeros y ahora con la familia Un día para celebrar, para acá con mis compañeros y luego con mi familia, ¿no? Como dice Juan Diego. ¿Qué le pides a Papá Lindo un año más de insistencia? No, que gracias por lo que nos da a todos y a seguir creciendo. ¿Cómo vas a celebrar tu mena Pepa con el equipo de Puebla de Alianza Lima? No, con la gente, de todas maneras. 3-1, Bolivia de San Luis. ¡Lafín! ¡Lafín! ¡Lafín!